¡Vámonos! ¡Vámonos en frente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Aquí para ellos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Algo, el gato. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha yellow? ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Caracem! ¡Gracias, Caracem! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dres, tres, tres! ¡Dos, dos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No da, no da! ¡No da, no da! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, ganado, bravo! ¡Bravo, ganado! ¡Vide, vide! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Andale! ¡Gracias! 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 ¡SUNDAFAN! ¡Gracias! 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 ¡Buenas 16 timing! ¡Buenas 16! ¡Buenas 16! ¡Buenas 16! ¡Buenas 16! ¡Buenas 16! ¡Gracias! 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 ¡Apájame! ¡Apájame! ¡Los ve! ¡Los ve! ¡Los ve! ¡Los ve! ¡Saltame! ¡Los ve! ¡Gracias! A mi ya me da nada De nada Ve el chupón ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡V wollen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡iamo! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Dos dos! ¡Cumplirá la pasada! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vienes, vienes, vienes. Vienes, vienes, vienes. Bravo, bravo! Para que te pegan, no te pegan, no te pegan. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!